¿Qué debo hacer para que mi primera cita sea perfecta? Olvida las malditas citas perfectas, no planees nada perfecto. Y si sale mal, ni modo. Deja de pensar que debes cumplir con algún tipo de estándar idealizado. El mundo real no es una película romántica. Improvisa, déjate llevar, siéntete libre, cambia tu actitud, diviértete, ríete, relájate, pasa un buen rato, bromea. Sí, eso es todo lo que importa. Y nada de eso se puede si quieres que todo salga perfecto. Si sientes que tienes que impresionar, tú estás jugando el juego equivocado. Deja de ser un idiota que trata de impresionar con cosas lujosas o lugares extravagantes, si no son lo tuyo. No trates de convertirte en alguien que no eres. Si te gusta el fútbol, invítala a ver un partido. Si te gusta comer tacos en la calle, a todos nos gusta, invítala a probar tus tacos favoritos. Si te gustan los videojuegos, invítala a jugar videojuegos. Y si a ella no le gusta animoto, es lo que hay. Mejor que descubran ahora si no son compatibles. Pero no tienes que convertirte en otra persona para gustarle a nadie. No hay nada más patético que alguien que no se acepta a sí mismo. Y también no hay nada más sexy que un hombre seguro de sí mismo que sabe que gusta por ello. Invítala a tu mundo, a los lugares que a ti te gustan, a las cosas que a ti te apasionan, a lo que a ti te hace sentir bien. La estás invitando a tu mundo, a tu mundo. No a un lugar falso que no te representa, no a un lugar donde tienes que fingir ser alguien que no eres. A tu mundo, a lo que incluye tu mundo. Si es un lugar barato, donde venden la comida que amas. Si es un parque donde te gusta correr. Si es el lugar donde venden los postres que luego te hacen sentir culpable. Ese es tu mundo. Y eso está bien. Muéstrale quién eres. Es tu turno. Luego será el suyo. Si a ella le gusta tu mundo, si estás divirtiéndote, si te ves cómodo, si te sientes feliz, eso va a ser atractivo. Entonces auténticamente le gustas. No le estás engañando. No estás fingiendo ser alguien que no eres. Eres tú mismo. Eso es lo que la tiene loca por ti. Y si no le gusta tu mundo, y si te juzga, y si critica, si le aburre, si se queja de él. Bueno, entonces ya sabes que esa persona no es para ti. ¿Para qué querrías a tu lado a alguien que no le gusta a quién eres? ¿No le gustas? Está bien. Mejor que lo sepas ahora y no pierdas tiempo y energía en algo que no vale la pena. Quítate la mierda de la cabeza. Tú podrías estar con ella en el lugar más perfecto. Pero si no eres capaz de quitarte la mierda de la cabeza y disfrutar, entonces no sirve de nada. Es una cita. No es una entrevista de trabajo. No es un maldito concurso de nada. No es una audición. Ella no es una juez. No estás a prueba. No tienes nada que demostrar. No tienes la necesidad de quedar bien. No, maldita sea. Entiéndelo. Se trata de conocerse. De ver si hay química. De averiguar si se agradan. De ver qué tal se la pasan. Aún así te vas a divertirte. A relajarte. A pasártela bien. A hacer algo que te guste. Mientras conoces a alguien. Pero si estás todo el tiempo preocupado de qué piensa ella. De que todo salga perfecto. De qué temas debes hablar. Que a ella le gusten. Entonces tú ya estás perdido. Con mierda en la cabeza. Cualquier lugar es equivocado. Deja de pensar en ti. Deja de preocuparte por cómo te ves. Por cómo suenas. Por qué es lo próximo que debes decir para sonar interesante. En vez de eso. Conéctate. Interactúa. Escucha qué dice. Pregunta lo que te dé curiosidad. Expresa lo que quieras. Métete en la historia. Propon lo que se te ocurra cuando llegue a tu mente. Eso es lo que seduce. Si tú estás disfrutando. Si estás a gusto. Eso se contagia. Eso crea un ambiente agradable. Relajado. Divertido. Eso es lo que hace que una cita sea exitosa. Así que. Quítate la mierda de la cabeza. Y ve a disfrutar la experiencia. Entonces. ¿Quieres ser un impostor? Porque crees que necesitas impresionar. O ser tú. Y saber que ser tú es suficiente. Y sobra. Para que ellas se sientan encantadas saliendo contigo. Tú decides. Arre. No. So I said no. 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 It was supposed to be my pets. I killed. Why did you die to me. I killed download. No one to pray for champions. I can't believe you're trying. My mama. No. It was supposed to be my pets. I killed. Why did you die to me.